Tenemos nuestra pregunta del día, precisamente ahora que los chicos se quedan en casa, muchos sí, pues ya tienen estos links para poder ingresar a sus clases virtuales, pero la tecnología está ahí constantemente. Y precisamente en esto, esto tiene referencia a la pregunta del día, restringir el uso de la tecnología en los peques, se debe poner límites. Usted lo ha logrado, cuéntenos por favor, nuestro número de WhatsApp está en pantalla en este preciso momento para que empiece a describirnos desde ya y nos cuente cómo ha sabido manejarlo, porque yo creo que la gran mayoría de padres sí tenemos que hacer un mea culpa. Digo la gran mayoría porque yo sé que muchos han puesto límites, pero a mí sí me ha pasado, o me pasaba cuando era más chiquita, al menos mi Rafa, que ella no sabía qué hacer y decía, toma, 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 juega un rato, mira, porque claro, entraba ya en desesperación por cómo ella no podía parar, Dios mío, yo decía tengo que pararle de alguna manera, pero sí creo que es súper importante poner estos límites, ella sabe que puede ocupar su tablet hora y media al día y con eso se acabó, el fin de semana tiene un poquito de tiempo, un poco más abierto, pero también creo que es súper importante estar chequeando. Yo ayer justo le decía, cuando ella cogía su tablet, le decía, mira amor, no vas a ingresar a ningún video que tenga que ver con nada de lo que está sucediendo ahora, tú sigue viendo todo lo que te mantienes viendo, que yo chequeo constantemente porque todos sabemos que el algoritmo, el algoritmo, cuando uno coloca empieza a salir más, 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 más. Entonces, claro, yo hablaba con ella y le decía la importancia de que no tiene la edad como para poder ver todo lo que está sucediendo, como tú lo mencionabas ayer, y vi salen un montón de cosas que algunas, como sabemos, ni siquiera son reales o ni siquiera suceden aquí en nuestro país, pero son cosas tan, tan fuertes que ella no puede discernir qué es lo que está sucediendo. Entonces, creo que sí es importante que pongamos estos límites y que hacerlo a temprana edad también, porque va pasando el tiempo y después y es más complicado restringir y poder poner límites cuando ya les dejamos abiertamente que hagan lo que ellos te queden con el tiempo que quieran. Solo cabe recalcar algo que dijo la Cari, o sea, corregir, que decía aquello, a los peques. A los peques se refiere a los niños, porque si dice peques, le íbamos a restringir el teléfono a Sofía de Nismolina, que también le veo clavada en el teléfono y es bien peque. No, 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 a los niños, a los niños, porque también te vamos a restringir a ti el teléfono, Sofía de Nismolina, porque si no entras en la categoría de peque. Sofía, le doy. Le doy. Pim, ya, ahí está, dos, dos, dice que dos. Pim, tome. Te voy a restringir el teléfono. Te voy a restringir el teléfono. Yo estoy de acuerdo, hay que ponerles límites. Y otra cosa más, yo creo que hay que buscarles actividades extra para que no tengan la tentación de estar todo el tiempo en las redes sociales. Nosotros somos los tutores responsables, nosotros somos los padres, entonces somos nosotros los que ponemos los límites y los horarios. Entonces, si no les damos otro tipo de actividades, ¿cómo pretendemos que nuestros hijos hagan cosas distintas? Así que una manera maravillosa de controlar el uso del internet es el fútbol, los deportes, actividades de baile, de lectura, lo que les guste a los chicos. Lo que les guste. Para que sí. Me gusta lo que les guste. Me gusta lo que les guste, porque muchas veces como padres queremos imponer, no, yo quiero que toque el piano, no, me gusta el piano, quiero que toque el piano, entonces ahí no, sino lo que a ellos les guste. Tiene que ser consensuado, porque a veces tampoco uno como niño no le gusta a nadie y después, ay, sí me gusta. No, 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 no. Y después dice, ¿sabes qué? Sí me resultó gustando, sí me resultó, porque claro, si le dices, quieres ir donde el tío, te dicen no, pero una vez que lo llevas disfruta y todo. Entonces hay que negociar, una buena negociación. Saber lo que le gusta. Y tú sabes ahí con los chicos chiquitines, y ahí vas a decir otra vez. No, 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 hay que saber, por ejemplo, es como que a veces quieres ir a natación, y yo no, no quiero, porque uno tiene miedo, pero uno va y romper esa barrera, y después dices como que hay obligar en cierta forma, pero como padre sabe, dice, ay, ay, me di cuenta que no he visto. Sabes, para eso hay como clases de prueba. Sí, claro. Ir a la clase de prueba de una cosa, ir a la clase de prueba de otra, pero al fin y al cabo sí dejarle decidir a él. Lo que le gusta. ¿Te gustó la final? Sí, te gustó. Lo que le guste para que, de verdad. Oigan, chicos, y pasa que hay padres que son adictos a los videojuegos, ¿no? También. O sea, hay padres que son, mira, adictos a jugar FIFA o jugar cualquier otro juego. Entonces, ¿cómo le exiges a tu hijo que no tenga este tipo de comportamiento? También hay límites para el esposo. Yo tengo una amiga que de verdad le puso límites al esposo. Ya, Martín, perdón, perdón, ya, ahora sí te dejo a ti. Le pongo límites al esposo. ¿Qué? No, me parece. Oye, pero con los videojuegos, imagínate. ¿No te parece una fea adicción en los videojuegos? Horrible, 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 horrible. Oye, Martín, ¿qué estás haciendo? O sea, la adicción, ya hay tiempos y tiempos. Yo creo que, pero si es que a veces también lo toman como una adicción porque hay adultos que se, o sea, lo viven tanto al videojuego que la gente piensa que es adicción. Y capaz lo está viviendo al máximo, pero capaz que mientras sea una hora, dos horas, no hay problema. Pero si es que lo vive y grita. Yo gritaba y en los vecinos me tenían ahí chequeadito. Pero lo que es importante es que no lo, a estos, a los hijos, a los niños de hoy en día, no los puedes quitar o no los puedes alejar de la tecnología porque nacieron con ella. Y realmente, si es que no están con ella, es como que no se sintieran como peces en el agua. Nosotros que, claro, juzgamos, hicimos como que en nuestra época salíamos con los vecinos y jugábamos a los tropos, pero sí era otra época. Los niños de hoy en día tienen que convivir con la tecnología porque son parte de este mundo tecnológico. Y después, cuando uno sea viejito y es como que, mijo, no sé, salganse de teléfono, ¿quién le va a salvar? ¿Quién le va a ayudar? Así que también hay que dejarlos que desarrollen porque también pueden desarrollar grandes habilidades a través de la tecnología como programación, como pueden saber muchas cosas, ediciones. Hoy en día yo veo gente o niños tan talentosos haciendo videos, editando fotos, que realmente no necesitan ni siquiera ir a la universidad. La placa ya te cortó. No me dejan hablar nada y a mí no me han dejado hablar. ¿Sabes qué? Me encanta que topes ese punto de vista porque creo que es distinto al de las dos. Nosotros como madres decimos límites, una hora y media máximo. Yo solamente los fines de semana se puede jugar. Entonces, claro, Martín, tienes razón porque hay muchos que pueden nacer de ahí, que sean programadores o que se dediquen a verificar información. Imagínate que ahora existe una carrera para verificar si las noticias son falsas o no. Ahí está, muy bien. Sí, entonces no le echemos todo como que la tecnología es lo peor que existe y no, porque sí, es muy cierto lo que dice Martín. Nuestros chicos ya nacieron en esta época tecnológica. No les vamos a excluir de, obviamente, pero sí continúo creyendo que tiene que ser con... Limitado. Sí, con un límite porque también sabemos que es súper fácil el acceso a cualquier cosa. Cuando tú ya vas creciendo, tal vez ya puedes tomar la decisión de qué quieres ver y qué no. Y si te sale algún video que simplemente no, tú lo pasas. Pero cuando eres niño, no. Entonces, la curiosidad está ahí. Le das un clic y, como decíamos, después vuelve a salir lo mismo y vuelve a salir lo mismo. Y no son cosas que pueden aportar a ellos o que ellos son capaces de discernir tanta información que es bastante complicada, obviamente, a su edad. Así que sí es importante que nosotros, como padres, estemos controlando también qué es lo que ellos están viendo, qué es lo que, obviamente, lo que están jugando también, porque ahora hay tantos juegos de los peques que muchos son. De verdad que hay juegos que uno dice, Dios mío, o sea, esto es cierto. Entonces, sí, todo tiene que tener un control definitivamente. Tenemos respuestas de nuestros televidentes. Y antes de acabar, también hay que restringirles el Facebook a los papás que recién descubrieron Facebook. Y es chistoso porque también andan ahí y, mira lo que subió, papá. Y los niños, papá, es una fake news eso, papá. Papá, no te creas, eso es falso. Y uno, no, pero mira, claro, y uno como adulto también comienza a repartir eso. Mi papi no quedó así. Esa información de, dijeron, ¿qué van a hacer? Y uno como niño, como gente ya más digital, dice, papá, eso no puede ser más falso. Mi mamá es chistosísima porque, temblor, así, papi, esa noticia, mírale abajo, dice 2023, papito, no, hay temblor. Ay, qué sustituiría. Mi mamá es chistosísima. Yo llamaba a ver si estaba bien. Mi mamá da publicar, compartir. Le digo, mamá, ¿puedes borrar eso, por favor, que no está verificado? Me dice, ay, pero ahí dice, lo dijo tal persona. Mami, que no está verificada, borra eso. Y ayer, mira, solo diferencia de edad, mi hijo de 17, el otro de 14. Alejandro, de 14, le decía, oye, ¿leíste esto? Mi hijo, es falso. No, pero ahí, es falso, es falso. Entonces, era como una pelea entre chicos por la información, tanta información. Mi papá peleando con gente en otro lado ahí, porque, papá, es que mira, me respondió así, papá, ya, recién descubre el internet, papá, las redes sociales. Pero bueno, ahora sí vamos a leer respuestas de nuestros televidentes y nos dicen así. Definitivamente, porque una vez que das el permiso, si no pones límites, luego es más difícil. Claro, es lo que decíamos. O sea, al principio tú le sueltas y dices, ya puede jugar todo lo que sea o hacer todo lo que sea con la tecnología. Después, cuando le dices, a ver, ya empezamos a cortar tiempo, ahí existen ciertos problemas. Sí se puede, se debe intentar estar más tranquilo. Bueno, se puede intentar estar más tranquilo. Bueno, se debe intentar estar, sí. Sí, sí, hay que poner límites en redes sociales, nos dice. No, ahí está. Ay, mira tú, seguro es un teenager. Seguro le cogió el teléfono a la mamá. Seguro es uno de los chicos que hoy está estudiando en casa. No, bueno, está muy bien, respetamos. Sí, porque les afecta a la vista tan temprano, a tan temprana edad también, sí. Trato de ponerles límites, crecen y es más difícil. Así es. Sí, no soy padre, pero soy tío. Google tiene un sistema de uso por horas en celulares o aplicaciones. Se debe poner límites, lo ha hecho mi hermano con su hijo y todo está bastante bien. Correcto. Cero pantalla hasta los tres años. Y eso está muy cierto. Y tres años, sabe, parece muy pequeño. Eso está muy chiquito. Cierto, porque, ¿sabes? Yo a veces veo, y eso sí es algo que a mí me empieza a dar así como urticaria, como que, no sé, cuando están en algún restaurante o llego a la casa de alguna amiga y le ponen al bebé chiquito en la silla de bebé. Con el teléfono. Con el teléfono a que coma. Eso sí es algo que, Dios mío, digo, no, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser los papás. Y eso es lo que digo, no, sí, los papás cometemos muchísimos errores y también hay que hacer un mea culpa, porque muchas veces por esta desesperación de ya no saber qué hacer, pum, les ponemos la pantalla, pero estimula tanto el cerebro y de una manera no positiva, que en realidad sí hay que tener en cuenta esos detalles. Y necesitamos. Y también comparto tres años y es poquito más. Y también yo digo que necesitamos padres tecnológicos, porque ¿cómo un papá le va a prohibir algo que no conoce? O algo que no sabe, como que ya le puso en control parental o lo que sea. O sea, los niños de hoy en día son tan tecnológicos que te desbloquean, te hacen, te deshacen, hacen lo que quieran con las redes sociales, con las páginas de internet, y uno como adulto que no sabe es como que, no, yo creo que no debe estar haciendo nada de lo que sea. Si necesitamos como padres saber de qué se tratan las páginas, informarnos de qué se trata, no, es el Facebook, no, 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 hay que saber qué es de eso, todo, donde están sus hijos, porque si no, no nos van a ver la cara. Involucrarnos, además involucrarnos. Yo creo que jugar con ellos de vez en cuando también es chévere, o sea, conoce qué juego le gusta, si le gusta Minecraft, que es lindísimo, porque construyes, porque haces un montón de cosas, involucrarte, al menos intenta, yo lo he intentado, de verdad, soy malísima, o sea, eso manejar los controles para mí no va. Pero, ¿sabes? Hay otros juegos que son divertidísimos y puedes hacerlo con tus hijos, y es, por ejemplo, aquí está la tablet, entonces ella juega de este lado, y ese tiene mi hija, y yo juego de este lado, y a veces es como para cuatro, entonces aquí se pone, oh, Mare, mi Rafa, y yo, y claro, es todo como de armar ciertas cosas, y de sacarle a unos que juegan, que pelean, de verdad que sí también puede funcionar, y es divertido porque compartes en familia. Aquí tenemos un mensaje que sí me parece también súper interesante, y dice, más que la tecnología es de las redes sociales, un descanso de ellos siempre les dará bien a la mente, como en todo es cuestión de voluntad. Un claro ejemplo, ayer las redes sociales se inundaron, además de noticias falsas, y el pánico se apoderó, no solamente de Quito, sino del Ecuador entero. Del mundo, las noticias que dan del mundo. Ay, qué dolor. La gente afuera decía, Ecuador, está terrible, o sea, llegaban mensajes de familiares, de amigos de otros países, porque claro, se inundó. Pero saben, yo también hice como propósito de año, y espero poderlo cumplir, seis de la tarde, seis y media, y ya no volver a entrar a las redes sociales. Yo era ayer así ya. Ay, Diosito. Y me ha pasado todos estos días, y ya no quiero, y digo, no, Karina, ¿por qué es tan difícil? Y de verdad, qué complicado, porque pase lo que pase, uno coge de una el celular, ingresa a la red social, solamente, no sé, para ver lo que sea. Ya, 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 ya. Listo, ya que visitamos, vamos a la pausa. Estamos más habladores que nunca, nos vamos a la pausa. O sea, la Karina decía, darle al niño para que vea el celular. No, algunos se comen el celular. Vámonos a la pausa, ya volvemos. Y la gente que nos está viendo, nos manda algunas sugerencias de cómo restringir el teléfono. Dice, Family Link es una aplicación que ayuda full para poder restringir el uso del teléfono. Gracias por la sugerencia, gracias por la recomendación. A ver, ¿qué más dice por acá? Dice... Qué bueno que ya han regresado a la normalidad, dice. Déjame ver por aquí. Oye, flaca, es que también sabes que estaba pensando... Ya le digo flaca, porque me gusta, flaca, me siento así como más... ¿Cómo decirlo? En confianza. Como familia, flaca. Estaba pensando que los papás hoy en día también tienen que ser muy inteligentes con el tema de la inteligencia artificial. Porque antes era, Martín, haz los deberes y mamá tenía que verme sentado en el escritorio haciendo los deberes y viendo la suplencia. Hoy en día los niños pueden decir, sí, ya está hecho el deber. Y claro, lo hiciste en inteligencia artificial. No, y sabes, si han visto ese video, si han visto ese video de ese niñito en Brasil que se acerca donde Alexa... Alexa, ¿cuánto es tanto por tanto? Y Alexa le responde en silencio igual. Le dice, tanto por tanto es tanto. Gracias, Alexa. Claro. Entonces, ¿cómo sabes si tú no haces la tarea en inteligencia artificial? Y claro, porque... Pero, ¿sabes qué, Martín? Yo creo que la evolución de la educación es importante. Sí. Porque si tú les prohíbes a los chicos que utilicen estas herramientas que ya están, que no van a desaparecer, lo que estás haciendo es generar más curiosidad. Pero hay un proyecto súper lindo que en alguna ocasión lo presenté. Y es, por ejemplo, que los chicos, en lugar de salir a cazar pokémones, salgan a cazar las tablas de multiplicar. ¿Ya? Entonces, en el patio, en la cancha de fútbol, o sea, con una aplicación diseñada específicamente para cada edad de los chicos. Entonces, no les estás prohibiendo, sino que estás haciendo que las clases sean más entretenidas y tecnológicas. Vi un profesor que para enseñar los ángulos a los alumnos había puesto los ángulos a lo que abrieran la puerta del salón. ¡Ay, qué grila! Y le dejaba ahí y decía, ¿ves? ¿Qué ángulo? ¿Cuánto? Abriste el ángulo tal. Entonces, claro, tiene referencias. Porque lo que tú dices es muy cierto. La educación es lo más lento que ha evolucionado en esta vida porque seguimos siendo 20 alumnos sentados viendo a un solo profesor. Y de la misma forma que nos enseñaron a nosotros, continúan enseñándoles a nuestros hijos. Así que sí, apoyarnos en la tecnología y en esta clase de cosas es súper, súper positivo. Y de hecho, es lo que tú mencionabas. Ay, perdón. Eso es lo que tú me decías. Sírvete, Cari, por favor. Tranquila que aquí tiene su megatermo la Cari. Sírvete, sírvete. Sírvete, Cari, sírvete. Tú, 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 pequectas. Sí, pequectas. Gracias, Quintana. Es una madre hidratada. Ella es una madre hidratada. Una madre hidratada. ¿Qué viste, bebetito? Para carnaval. Quedas bañadito. Eso ya lo traen la gente de las pomas. Lo que tú decías, Kero, que ellos nacieron en esta era y no podemos prohibirles, pero sí podemos adaptar a ciertas cosas que pueden ser mucho más positivas. Yo a mi hija, Emi, le digo, no estarás haciendo tus deberes en inteligencia artificial. Me dice, mira, ma, de hecho, así haga uno en inteligencia artificial. Es súper absurdo mandar tal cual sale en inteligencia artificial. E inteligencia artificial te puede dar algunos datos que son súper importantes. Y después ya está en cada uno de nosotros hacerlo. Claro, pero en todo caso a lo que estamos viviendo. Y me dice, y después ya cada uno lo hace a su manera, pero sí te da información que es importante, ma. Entonces, claro, por un lado digo como sí, pero no, pero sí. Es un tema de conciencia también, porque finalmente es como cuando copiabas en el colegio. El que no se beneficiaba era uno. Entonces, algo se te queda, dice nuestra... Por ahí, yo tuve un productor que sacaba los guiones de Saboreano a la Mañana en inteligencia artificial. Dame ideas para un programa de mañana y pim, 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 le daba las ideas. ¿En serio dices? No voy a decir su nombre, pero empieza... Pero estuvo de viuda el 31. Pero estuvo de viuda el 31. Mensajes, mensajes. Y empieza con Carlos S. Ah, ya. Hámonos mejor C. Steele. Está ahí, para no ser tan obvio. Para no decir quién. Buenos días, chicos. Me gusta su programa. Mi pequeño tiene seis años, pero a él no le doy el celular porque es mío. Lo único que le permito es la TV y vea algún programa que no sea violento, pero de vez en cuando, no todos los días. Prefiero que juegue con sus juguetes. Y la imaginación también. Eso sí es súper importante porque a lo que sí hay que decir es que, por ejemplo, a veces mi hija me dice como, está con, no sé, dos, tres niñas más. Es que estamos aburridas. Yo, ¿cómo? Si yo de chiquita con tres niñas más. Dios mío, antes que eso no paraba nunca. Pero claro, eso sí les hace mucho cuando pasan en tecnología y en videojuegos que lo único que quieren es estar ahí. Ya la imaginación, ya se les hace más complicado poder hacer varias actividades. Así que, ahora, claro, yo también soy, vamos a pintar al balcón, vamos a hacer tal cosa, vamos porque, claro, sigue ahí. ¿Sabes qué? También es importante el tema de la tecnología que se ha quitado en los niños, el generar la motricidad fina y gruesa. La gruesa, pues, sobre todo, es cuando saltas, brincas, gateas, que realmente eso, pues, te ayuda a hacer muchas cosas o actividades cuando ya eres grande. Porque, claro, esos juegos que hacíamos de pequeño, de brincar, de saltar, de hacer manualidades, sí generaban una mejor motricidad. Que hoy en día, a veces, uno va al gimnasio y se topa con chicos que, claro, nunca saltaron, nunca jugaron fútbol, y tú les dices, haz esto, y no pueden los movimientos y todo, y les cuesta ciertos movimientos porque no desarrollaron esas motricidades, que son claves con los juegos lúdicos y no necesariamente con la tecnología. O sea, la tecnología sí genera cierta motricidad fina, pero... Pero está comprobado, además, que los juegos que nosotros teníamos, por ejemplo, con los muñecos y a veces de enterrar un muñeco o de colgarlo y buscar la forma de buscarlo, te ayudan a resolución de conflictos. Es que claro. Entonces, es básico que volvamos a estos juegos. No digo que la tecnología debe estar aparte, pero que sí te ayuden también a fomentar este tipo de juegos. Me gusta lo que tú dices, resolver el conflicto enterrándolo. Me gusta. Oye, ¿cómo salga el muñeco? O sea, si le dejaste arriba del techo, ¿cómo lo voy a bajar? ¿Quién me va a ayudar? ¿A quién le voy a pedir ayuda? Yo sí creo que hacíamos también... Esa es la resolución de conflictos. Hacíamos también ciertas cosas, como por ejemplo, a mí sí me pasaba que yo a veces quería, no sé, que el paraguas quede colgado para que sea el techito. Entonces, te las buscabas, claro, y te ingeniabas como sea y amarrabas un cable y hacías poler. ¡Exacto! Y claro, jalabas y subías para que eso quede como un techito. O sea, de verdad, sí. Y eso es resolución de conflictos. Totalmente de acuerdo. Eso es resolución de conflictos. O sea, Carlos, si me vas a enojar, te voy a enterrar, solucionando el conflicto. Y después te buscamos. Y después te buscamos. Dios los proteja siempre. Saludos de Quito. Hace falta el gordito, Esteban, con sus ocurrencias, que tengan un lindo día, es cierto. Hace falta el gordito. Esteban, me suena. Está descansando, ¿no? Nos ha escrito, ¿no? Para saber qué está haciendo. Me suena, Esteban. Ayer solo nos mandó bendiciones y decía estoy en un tráfico y eso para el gordito es mortal. Es decir, ¿a qué hora es el noticiero de TVC les te la das a las 10? Ah, gordito. Me suena. En cuanto a la pregunta, yo pienso que todas las edades deben tener acceso a la tecnología, solamente que en cuanto a la tercera edad se debe ayudar para que la tecnología no sea tan difícil de entender. Es decir, pienso que debería haber capacitación continua para la tercera edad para que puedan manejar correctamente las redes y la tecnología. Mira qué bonito. Y lo que es cierto, porque también tiene un conflicto en el tema del metro. La tercera edad en generar su cuenta ciudad, en hacer un montón de cosas y claro, a veces los bancos también se están volviendo cada vez más digitales y se vuelven más complicados para ellos también. Entonces, sí, sí, están como más de ayuda. La tercera edad. Y tenerles paciencia también, ¿no? Tenerles mucha paciencia al momento de explicarles cada una de las cosas, que sí, para ellos es bastante nuevo. Paciencia que se me agota. Paciencia que se me agota.